Bueno, buenas tardes. Bueno, una media semana, ¿no? Porque sabéis que tenemos los dos partidos, como bien dice Jordi. Bueno, cuando se gana, pues te da más tranquilidad. No son muchos días para preparar el partido, pero yo creo que sí lo suficiente porque todos los jugadores de Palma son de muchísimo nivel y todos muy conocidos en la liga. Además que las dinámicas de los equipos de Xavi en los últimos años vienen siendo parecidas porque les ha dado buen resultado. Yo sin duda creo que tienen un equipo para estar arriba en el playoff y peleando por cualquier objetivo, incluido el ascenso. Me parece un equipo con mucho talento. No es un equipo que necesite jugar a todo el campo para anotar. Tiene las suficientes referencias y el suficiente talento individual para que en situaciones de 5 contra 5 en medio campo saquen ventaja. Poste bajo con Zile y con Eslezas. Situaciones de bloqueos directos con Viviá. Extraordinario jugador en ese sentido. Salidas de indirectos y unos contra unos de Rafa Huertas. Salidas de indirectos para tiros de Ben Moxford. Dos treces grandes que pueden tirar pero pueden ir al poste bajo como Medor y Jan Tomás. Bueno, quizás la baja de Fornash le puede influenciar relativamente porque cualquiera de los treces puede jugar al cuatro. O sea, es un equipo con muchas rotaciones. Costa cada vez jugando mejor. Bueno, me parece que viendo un poco la relación de los jugadores va a hacer un poco la idea del nivel que tienen. Y hay que estar muy bien atrás para poder sacar el partido. Yo creo que si nuestro nivel defensivo es bueno, tendremos nuestras opciones. Si nos encontramos en una situación de anotar, solo anotar y no estar pendiente de la parte de atrás del campo, vamos a tener dificultades. Pero bueno, creemos que estamos haciendo el baloncesto cada vez un poquito más solvente para poder llegar a Palma y competir. ¿Qué tal ha decidido el equipo con la victoria? Realmente necesitabais… Bueno, era segunda formada. O sea, no había… quizás… es que pensar que necesitábamos la victoria era el primer partido en casa. Habíamos competido muy bien en Manresa y tuvimos nuestras opciones incluso de ganar y de ponernos en el partido. O sea, que las prisas eran relativas. Sí, era. Está claro que queríamos ganar el primer partido en casa para que la gente pues viera un poco a la gente nueva. Que la gente que no había jugado nunca en el multiuso viera como lo arropados que pueden estar si se trabaja duro en esta cancha. Entonces, sí, queríamos ganar. Y personalmente yo no tenía mucha ansiedad. Posiblemente nervios en algún jugador por ser la primera vez que jugaba en el multiuso. Pero no mucho más. No mucho más. Yo creo que el equipo, el equipo, el grupo, se pone la presión que se merece. Nada más. Y eso… somos los primeros que intentamos hacer las cosas bien y demostrar que aquí podemos jugar bien y que podemos ganar a cualquier equipo. Ahora nos queda el pasito de sacar un partido fuera. Solo llevamos un partido de liga. Aunque bueno, son mis amigos de hacer estadísticas y contar lo de otros años. Son otro equipo y otros jugadores. Pero bueno, ahora hemos competido en el primer partido fuera. Vamos a intentarlo. ¿El tema del cansancio puede llegar a aceptar? Bueno, el otro día los minutos se repartieron. No tiene por qué influenciar. Vamos a hacer un viaje lo mejor posible. Vamos a viajar toda la noche para llegar y poder descansar mañana allí, desayunar, descansar, comer y descansar. No vamos a poner ninguna excusa de cansancio. Yo creo que ahora mismo a estas alturas de temporada todos tienen algo, alguna cosilla, pero no están las piernas lo suficientemente cansadas por si no competimos y alcanza el cansancio. Si no competimos porque habrán sido mejores y nos hayan ganado. Competir, vamos a competir. Eso seguro. Ganar, ojalá. Tienes mucho ex, ¿no? En el Palma y con la particularidad de esos jugadores a los que tú has traído. Sí, sí. A los que tú has traído. A los que estás, amorfón. Sí, bueno, a Rafa Huerta. ¿Por el cansancio tomó? Sí, bueno, también lo traje yo. Sí. Sí, bueno. Lo traje porque creo que salía, fue su primera experiencia como profesional en Cáceres, no recuerdo mal. Mi intento fue hacerle jugar de base cuando era un escolta, pero yo creo que su progresión, si hubiera seguido para poder intentar jugar en Liga ACB con Solvencia, era haber jugado de base. Ese año fue un tanto raro. Él, aunque era muy joven, quizás por ser muy joven y unas influencias no demasiado favorables, no jugó el nivel que podía, pero luego demostró que es un grandísimo jugador. Y, bueno, yo tengo debilidad por la forma de entender el juego de desliza. Me parece, yo siempre he pensado que la esencia de este juego es el pase y eso él lo domina. Tendrá otras carencias, sin duda las tiene, pero yo soy de los que pagaría una entrada solo por verle dar un par de pases a Julito. Y, más o menos, es la cosa un poco colectiva. Aún me has dicho que te decepciona un poco al final. No. ¿No te avientas? No, bueno, no tengo mucho que decir de Ben Mofford. A ningún ex jugador mío le deseo nada malo, todo lo contrario, que triunfe y que sea feliz. ¿Alguna cosa más? ¿Tenemos alguna baja? No, por ahora no. Tocamos madera. Espero que en el viaje no pase nada. Y entonces, estamos todos. ¿Te gusta la fórmula esa entonces de viajar, llegar aarse y...? No, es la que tenemos. ¿Ya, bueno? No, no. Hemos ido el día antes, pero el problema es que si vamos el día antes, el partido es muy tarde, terminamos muy tarde, no hay forma de venirse y serían dos noches de hotel y eso no nos lo podemos permitir. Entonces, preferimos viajar toda la noche, dormir, intentar dormir en el autobús y mañana tener, desde que llegamos hasta el partido, el suficiente tiempo para poder descansar. Es que Prat está jugando muy bien. Al Prat, cuando veáis a Prat y veáis la plantilla que tiene Prat, los jugadores que muchos no los conoceréis porque son nuevos y me parece que es un equipo que va a estar de la media tabla para arriba. Este año, los que se han reforzado son los que estuvieron por detrás de nosotros el año pasado. Prat, Castellón, Huesca, posiblemente, tenga mejor equipo. Y Prat me parece que está jugando, bueno, creo que no ha perdido ni un partido. En pretemporada no ha perdido y los dos partidos que ha jugado en Liga ha ganado. O sea que es una sorpresa relativa, posiblemente viendo las plantillas desde un principio sí, pero viendo el juego desarrollado no tanto. Gracias por ver el video.